Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, mucha atención a este informe de Último Momento. Mucha atención. En la capital de la república se reporta la muerte de una persona que hasta el momento no se conocen las causas. Enrique Vázquez, adelante. Último momento. Bien, muchas gracias compañeros en estudios. En efecto, estamos ubicados en la cuesta El Centavo de Comayagüela, donde como pueden observar a través de las imágenes que proporciona mi compañero Gerson Ávila, se reporta el fallecimiento de una persona. Al parecer era un indigente quien todos los días transitaba este lugar y pues desafortunadamente ha perdido la vida aquí. Al parecer, o según la información que han proporcionado hasta el momento, personas que le conocían, le decían chivo, pero voy a tratar de hablar. Madre, ¿usted conocía a la hora fallecida? No. ¿No lo conocía? ¿Sólo es que pasa? Siempre, siempre es que pasa yo los miro acá, pero no lo conozco ahí. ¿Él siempre se llevaba aquí tomando bebidas, alcohol? Sí, sí. Bueno, en este momento, como pueden observar, ya personal de medicina forense está haciendo el respectivo levantamiento para trasladar el cuerpo a la morgue judicial capitalina. Vamos a tratar de obtener el nombre de esta persona que desafortunadamente ha perdido. ¿Usted conocía a este muchacho? No, no, varón. La verdad que no, no, no. Aquí ya hay familiares mencionan, voy a tratar de hablar con ellos y que nos puedan proporcionar el nombre de esta persona quien desafortunadamente ha perdido la vida aquí. Y de manera natural, importante decirlo, en este sector ya serán las autoridades que digan, ustedes son familiar de ello. Vamos a tratar de que nos puedan, bueno, no quieren brindarnos más información en torno a este caso, pero sí es lo que se está registrando acá en la cuesta del centavo de Comayabuela. Compañeros, hay varios de los amigos de él que también andan en estado de ebriedad y que obviamente pues lamentan esto que ha sucedido y la situación pues es justo lo que están viendo ahora. Ha perdido la vida esta persona y vamos a obtener el nombre por parte de las autoridades. Mientras tanto, pues voy a tratar de, vente por acá hermano para ver si los familiares nos comentan el nombre de esta persona debido a que no podemos acercarnos donde se está desarrollando el trabajo de levantamiento en este momento. Vamos a consultar a sus seres queridos, obviamente lamentamos esto que se ha generado acá en este sector. ¿Usted conocía, muchachos? No, mi amor, no conocía. No, es que él era un borro indigente. Amigo, ¿cómo se llamaba su hermano? Disculpe. Estimado, ¿cómo se llamaba su hermano? Disculpe. No puede hablar, adicto. No puede hablar, entendemos. Bueno, más adelante tendremos más información en torno a este caso. Compañeros en estudios, regresamos con imágenes de Gerson Ávila a estudios principales.